Éramos vecinos, yo la veía pasar por la casa, posteriormente nos conocimos más a fondo porque ella iba en una prepa cerca de la mía, yo la vi y a mí me gustaba, desde que la vi me gustó y yo fui el que tomó la iniciativa de hablarle. Es un buen amigo, un hombre responsable, que adora a su familia, que es un buen hijo y es el mejor esposo que alguien pueda tener. A mí me encanta, me fascina su sonrisa, me fascina su forma de ser, su humor, me encanta la manera en que lucha, que no se deja vencer y me encanta, me encanta la madre que es. Es el amor de mi vida desde el día que lo conocí, que le agradezco esta historia que ella tiene 12 años juntos, es un hombre maravilloso, lo amo con todo mi corazón y es la persona con la que quiero estar toda mi vida. Le agradezco el cuidarme, el amarme, todo lo que hace por mí y por nuestra familia, lo amo. Me gustaría que algún día al llegar a viejos te pueda mirar a la cara y te diga, ¿viste? Sí eres el amor de mi vida. Los quiero mucho, papá me encanta cuando juegas conmigo. También mamá, te quiero mucho, gracias por estar atenta, muchas gracias por todo el amor que me han dado, los quiero mucho y son la cosa más importante para mí. Adiós.